Hombre, no sé yo si es la mejor respuesta al problema del mal que el teísmo y el cristianismo puede ofrecer, ¿no? ¿Quieres que ponga el vídeo del peluquero o tienes algún otro, sí? Dale, 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 ponemos, y te voy a pasar después uno más. Este, ya solo con el título, creo que sé de qué va a ir. Vamos a escuchar esto. Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿El cortecito de siempre? Sí, el de siempre. Muy bien. Uno así como el tuyo. Excelente. La familia, todo el mundo bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Esto de llevarse la Biblia al peluquero tiene que ser muy común en algún sitio. Una cosa. Yo no creo que Dios existe. Perdón. Así de una, no. Ha sido el sonido ese de pum. Esto es la guerra y se gira ahí y saca una pistola y tal, pero ¿qué? ¿Me lo quieres repetir a la cara? Espera, que necesito volverlo a escuchar, necesito volverlo a escuchar. Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. ¿Por qué dice eso, mi amigo? ¿Quiere usted tener un problema conmigo? Ay, perdón, ¿eh? Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. En un momento de silencio parecía, ¿viste el meme ese? Que te aparece un montón de ecuaciones, incluso por el estilo. Parecía que lo iba a matar en un momento, pero se arrepentió. Hasta la próxima. Hasta luego, señor Reyes. Lo propio. Ha perdido usted un cliente, ¿eh? Esa cara, ¿no? ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos no existen. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Dios sí existe. Dios sí existe. Lo que pasa es que esas personas no van a él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor. Dios sí existe. Dios sí. Dios sí. Dios sí! A ver... Esto... O sea, yo conocía esta... No sé cómo llamarlo. Esta... ¿Qué? ¿Alegoría? Esta historieta, ¿no? pero no la había visto representada con tanta con tanta clase con pasión, con corazón ahí traspasa la pantalla esa caracterización, estuvo bueno viste, terminar así con el dedito así, garpa, garpa garpa, garpa le ha quedado decir, te veo en la iglesia este domingo el otro libro a ver, bueno claro, esto es lo que pasa con estas historietas o sea, está bien como historieta pero, hombre, no sé yo si es la mejor respuesta al problema del mal que el teísmo y el cristianismo puede ofrecer porque bueno, hay mucha gente claro, de hecho, incluso, no sé es como un poco, vale la gente que está sufriendo todos los niños inocentes que están sufriendo toda la gente que pasa están sufriendo porque no porque no van a ver a Dios y tal, ¿no? entonces, yo creo que ahí les ha faltado un poquito de filamesprim, ¿no? que decíamos los catalanes como ajustar un poquito más matizar porque, hombre no sería eso, ¿no? sino y además además hablando en un sentido religioso porque entendemos que este este video va, no sé capaz que no no lo sé me estoy metiendo en un tema que desconozco ¿no? pero entiendo de que principalmente va a ser consumido por cristianos entonces, digo este video resuelve el problema de por qué los cristianos sufren porque si hay un cristiano honesto que llega a Dios debería no sufrir debería no experimentar el dolor y el sufrimiento según lo que dice este video ¿no? pero hay cristianos que sufren entonces me parece que hace un poco de agua ¿no? totalmente Santiago esto sí que no lo puedo mejorar porque yo no he traído ningún mal argumento que esté como actuado ni representado y tal bueno el otro video que te pasé es un clásico de las redes es un argumento que lo vas a conocer pero que también a ver la forma en la que se desarrolla el diálogo entre las personas también me parece que le suma al argumento y me parece que se puede hablar algo interesante al respecto